Buenas tardes, mi gente, le habla Laboricua y esto es de Walgreens, mi gente, drama, drama en Walgreens. Ay, mi gente, ¿qué les puedo yo decir? El Walgreens que yo voy, que yo tengo a mis dos cajeras favoritas, lamentablemente tenían las pastillas, pero no tenían los pili. Ya alguien me había adelantado el muerto, como uno dice. So, me corrí para otra Walgreens que está como en otro pueblo aquí y en ese Walgreens son unos desgraciados. Cuando fui para la área donde están las pastillas, estaba una empleada poniendo artículos. Ella me vio que yo estaba mirando las pastillas y me miró que estaba viendo las pastillas y encontré las pastillas. Ahí, cuando vi las pastillas, tenían los pili pegados. Yo dije, espérate, ahora es que cogí dos para no limpiar el shell, pero cogí más pili. Ella no se dio cuenta que yo arranqué los pili y me los metí al bolsillo más rápido que dijeron. Tan pronto fui a pagar las pastillas. Yo había cogido dos. Fui a coger las pastillas, leí el cupón bien y le di el cupón. No pagué nada, absolutamente free y me dieron mi Catalina de 10 dólares. Aquí está. Me fui de cero y me dieron mi Catalina de 10 dólares. Voy a pagar la segunda pastilla y me dice que no. Que no, que solamente uno por transacción, que yo no podía coger más de uno, que el flyer lo dice. Y yo le dije, ¿dónde dice ese flyer? ¿Puedo comprar las pastillas que me dé la gana? Oh, el flyer lo dice y tiene la restricción. Ahí me llamó el manager. El manager me vino a dar un hard time. Me puse pico a pico con el manager y yo le dije, mira, ok, me llevo solamente una de tan encabrona y disculpen la palabra que estoy diciendo. Dejé las llaves del carro encima del counter. Pero yo lo que quería era arrancarle y irme porque ya yo había arrancado un par de pili. Que no me fueran a pedir los pili. Fui a buscar la llave, me fui rapidito, me monté en mi carro y me fui con mi pili. No pude arrancar más, lamentablemente, porque ya me estaban mirando. Y como dicen, se caen que uno está robando y como uno sabe que uno va por esto porque esto es un freebie. Pues para qué, para qué carajo y disculpen la palabra, ponen esto que saben que esto es un freebie. Para que la gente no los quieran, no quieran que la gente los coja. Yo me encojono cuando hacen estas cosas. Pero anyway, mi gente, tengan mucho cuidadito cuando vayan a buscar esto porque me dejaron solamente coger uno. Entonces, y van a ver el recibo porque son direcciones diferentes. Esta es una dirección, esta fue la que hice, una primero, ok. Ahí fue donde me dieron el hard time. Pues me voy corriendo a la mía, donde están mis amigas. Ya yo había ido temprano y me miraron y dije que esto, que si se me había quedado algo. Y dije que no, que encontré los pili. Este es aquí donde yo vivo, ok. Cogí tres. Una, dos, tres. Exactamente. Mi amiga me cobró, me la pagó una a la vez. Aquí están mis Catalinas. Uno, dos, tres. Porque tienen las pastillas, pero no tienen el sticker pegado. So, por esto fue que no las compré ahí. Yo lo que quería era con el pili para que me pudieran salir absolutamente free. Les quería decir, mi gente, que cuando yo fui a buscar esta, que encontré los pili, están aquí pegados. Hay de diferentes, de diferentes cosas, de esta, de Slim Fat. Y todas tienen pili. So, no busquen estas nada más. Busquen las que están cerca a ellas. Y el pili está pegado. Que el cupón que le encuentras en la otra, lo puedes usar en esta. Porque eso fue lo que yo hice con esta. Ok. Creo que son de diferentes, diferentes títulos. Este es para Body Mask. Otros son para Fast Slim. Así, cosas diferentes de Slim Fat. Ok. Verifiquen, al lado de estas pastillas, que están las mismas, pero con otros títulos. Verifiquen que tienen pili. Yo chequeé en esta tienda, en mi tienda favorita, donde yo voy a ir a Walgreens. Que yo nunca tengo problemas. Tampoco tenían los pili. Y decía la madre. Pero ahorita voy a buscar a mi nene. Que mi nene viene hoy para acá, por el fin, para el nuevo año. Y al lado de la escuelita de él hay un Walgreens. Voy a tratar de pararme y arrancar el par de pili. A ver si no me miran. Y me dicen algo. Y sigo caminando. Ok. Esto es todo de Walgreens. Tengan mucho cuidadito cuando hagan la transacción de Walgreens. El Brainstorm, yo no lo busqué. Porque de verdad, de verdad, eso a mí no me hace falta. Yo lo que quería era tener mi dinero free. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a ver si consigo más para poder comprar cosas para la casa que de verdad me hagan falta. Como comida, leche y cosas así. En eso en sí fue que me enfoqué. Como vuelvo a decir, mi meta para este año es 10 dólares en el budget. Y lo que me haga falta. No voy a buscar cosas que de verdad no me hagan falta. Y si es un money maker, pues claro que lo voy a buscar. Porque yo quiero mi dinero free. Ok. Tengan mucho cuidadito. Vuelvo y les digo, verifiquen las otras pastillas que están al lado de estas. Que tienen, algunas tienen pili. En mi tienda favorita, donde conseguí estas, no tienen pili. Parece que se los arrancaron, lamentablemente. Pero en esta donde yo fui, sí había pili. Porque los pili que yo arranqué para estas eran de las otras, de las otras pastillas que yo conseguí. Ok. Esto es todo de Walgreens. Ya mismo les enseño de CBS. Que pasen un bonito día. Corto mi gente y nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!